¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿No? ¡No! Muchas felicidades para ti Que te lo pases super bien y que Dios te bendiga siempre Muchísimos besos para tu Felicidades Jorge Cano y a tu señora también le mandamos un saludo muy especial que te debe estar festejando ¡atón! ¡como debe ser! Te pusieron un gorrito para la fiesta ¡Eh! Felicidades Oigan, ¿se imaginan que en este 2016 todos ustedes traen un coche? Estaría padrísimo, ¿no? Imagínate un auto último modelo en este año 2016. ¿A poco no quieres uno? Pues es súper fácil, porque Super Cream celebra su... Nos vamos a Super Cream. Es más, te invito a comer y a cenar. Los boletos, van a ser dos, tres boletos, pero los boletos son míos. Mejor cuentas separadas y así yo ya tengo mi boleto, tú tienes el tuyo, Bridget el tuyo. No, yo pago. Hay que invitar al patrón Oscar, él siempre paga bastante, para que nos venga muchos boletos. Los boletos son míos, ¿eh? No. Y lo corrimos antes. Y una vez ya nos vamos de viaje. Ok, continuamos aquí en Pasarela y recuerden que en nuestras redes ustedes nos pueden mandar saludos. ¿Quién cumpleaños? El día de hoy le queremos poner los globitos. Los globitos. Los globitos. ¡Saludos al Jackson! ¿Dónde anda? ¿Quién sabe dónde? Que nos den una sorpresa para mañana. ¿Que anda en Nueva York? ¿Anda en Nueva York? ¡Según hoy! ¡Según hoy lo piden! ¿Qué día? Él pide. ¡Ah! ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Es verdad? ¿Ya se nos casa? ¿Viste? Yo hasta que no lo vea firmando aquí así, mirá. Yo hasta que no lo veo firmando. A mí ya no me la juega. Ya cinco, seis, seis veces me la juega, yo a mí no me la juega. ¡Quince años! ¡Quince años con lo mismo! ¡Quince años! ¡Vamos a ver si esta vez sí marca historia! La señora que está en casa ya se la sabe también. Sí. ¿Cómo la está pensando? ¡Uh! Por supuesto que sí. ¡Por supuesto que sí! Hasta no ven no creer. ¡Manda saludos! Es programa Pasarela Tampico en Facebook y arroba Pasarela Tampico en Twitter. Entra en contacto con nosotros. ¿Quién manda saludos? ¿Quién? Que pidió la novia en vivo. Ahí les va. ¿En vivo? ¿Fue en vivo? ¿Cómo? A ver, vamos a tener enlace. Ah, vamos a tener enlace con la pedida de mano de Jackson. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tener enlace desde la casa de la novia de Jackson donde va a ser la pedida. Ya mandaron la unidad. No, a ver. ¡Alto! ¡A ver cómo fue! ¡Alto! Aquí hay una confusión. Están hablando de que hace algunos años, aquí en el programa Pasarela al aire, alguien pidió... ¡Alguien! Ya la estamos armando. Sí, cierto. Pidió a una muchacha llamada Sandra. La re-recasada. Yo es el 11 de febrero, ¿me acuerdo bien? Yo también. Ya la estamos armando. Y la sigo esperando. Ya la estamos armando, ¿eh? Bueno, ¿eh? Ya casi está todo. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Esperamos! Los de Jackson son una misma. Ok. Continuamos aquí en Pasarela. Continuamos aquí en Pasarela. Continuamos aquí en Pasarela. Guapísima. Cuéntame todo lo de las mujeres bellas. Sí. Estamos muy emocionados porque como ya saben, Cristal Silva, es quien nos está representando en el Certamen Nacional de Nuestra Belleza. Y, bueno, muy pronto se va a llevar a cabo la final de Nuestra Belleza. Ha trabajado muchísimo y, aparte, súper inteligente. Ayer estaba en el quinto lugar. Sí. Al rato nos van a pasar el informe. Es una encuesta que se hace a nivel nacional. Ya sabremos cómo amaneció hoy, en qué lugar. O, bueno, a las... Originalmente era a las 12 de la tarde. Manda la última relación para saber el informe. ¿En qué lugar está actualmente? Ayer estaba en quinto. Ojalá hayas subido al cuarto o al tercero. Seguramente con tu apoyo. Recordamos la página. Aparece en pantalla para que tú puedas ingresar y apoyar. Poner un me gusta. Así es. Y, bueno, también pueden seguirla a través de sus cuentas personales. También está la página de Nuestra Belleza Tamaulipas, en donde ella está subiendo cada una de las cosas que está haciendo en estos momentos. Es cierto. En el programa hoy hay una sección que la está conduciendo Lupita Jones, en la que te cuenta todos los días qué hicieron, qué recorridos hacen, qué ejercicios hacen, cómo se alimentan. Y esto sin duda va a ser una gran ayuda para todas las chicas que creen que hay que dejar de comer. Y no, hay que cuidar nuestra alimentación para lucir como lucen ellas y la gente que practica el deporte, que siempre luce espectacular. Definitivamente. Recuerden, es Cristal Silva nuestra belleza Tamaulipas. Hay que apoyarla para que tenga el pase directo a las 15 finalistas. Tú puedes ayudar a que ella pase. Perfecto. Damas y caballeros, vamos a cambiar de tema, porque hoy aquí en Pasarela, como usted sabe, estamos en vivo. Es un programa de revista. En la sección de cocina hay una rica sugerencia. Señora, ya son casi cuarto para la una y no ha hecho la comida ni se preocupe, porque ya hay quien cocine por nosotros. El timón del abuelo hoy viene a la cocina y nos va a traer una rica sugerencia para que usted pueda aprovechar y llevar a la familia sin quedarnos sin lana. Vale la pena, un lugar hermosísimo. Bueno, ya le contaré al regresar, ¿te parece? Me parece muy bien. Por lo pronto, continuamos con más aquí en Pasarela. ¡No se vayan! ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Hay un enlace hasta la casa de la novia de Jackson Baskerville. ¿En serio? Donde nos va a hacer la pedida de Mar. Hay enlace. Yo pensé que sí. Oye, no, pero dice que ahora sí ya se casa Jackson. Es que lo estamos comprometiendo porque no... Oye, pues ¿cuántos años? No sale, no sale. ¿Cuántos años tiene más o menos diciendo lo mismo? Como 15, más o menos. Como 15, ¿no? Lo que tiene la señora viendo el programa Pasarela. No puede ser. Fácil. Nombre. Nombre. Tiene muchos años diciendo que se va a casar, ¿verdad? Vamos, esto es nuevo. Patrón. ¡Ah, eso es nuevo, dice! ¡No! ¡Oye! ¡Oye, menú le van a aceptar el anillo! ¡Estamos hablando de la señora que lo ve! ¡De la señora que... ¡De la señora que ve Pasarela! O sea, con todas las señoras que ven el programa. ¡Ah, por bien! ¡Perdón, perdón! Oigan, y por cierto, para la señora. ¡Ah, vea! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Qué codo te viste, menú! ¡Es una foto del Google! ¡Es una foto del Google! ¡Es una foto del Google! ¡Qué codo! Oye, pero que se vea ella con el anillo puesto y Jackson abrazados o algo. Y así creemos. ¡Esa foto la puedo haber mandado de cualquier lado! ¡Claro! ¡Sale en el cereal! ¡Jackson no inventó! ¡Esa no! Bueno, pues ahora sí les voy a platicar. En lo que sí es cierto o no es cierto lo de Jackson, lo que se resuelve ese asunto, si ustedes todavía tienen algún regalito pendiente, alguien cumpleaños, quieren quedar bien con la suegra, con la novia o el fin de semana quieren ir de antro y no saben qué ponerse. Les tengo una muy buena opción. Antes de que te vayas a vestir, ¿mandaste el saludo a Hidalgo? Ya, ya mandé los saludos a Hidalgo ya. Muy bien, porque también dijeron que iban a venir a buscar ropa porque tu ropa está... ¡Ah, gracias! Y hoy ando de Animal Print. Algunos dicen de la Tigresa del Oriente. ¡Ando de la Tigresa del Oriente! ¡Que pongan la rola! ¡Ay, no! Este, les decía, van a encontrar vestido como este, chamarras, blusas, chalecos, también hay pantalones muy, muy padres a la cadera. Todo lo que está de temporada a muy buenos descuentos en Plaza Tres Arcos, en Plaza Cristal y zona centro de Tampico. Ahí está, anda mucho el Animal Print ahorita. Está muy padre. Ahí va la vuelta. ¡Uh! Ya. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Bueno. Y lo importante es que también ahí mismo pueden encontrar accesorios, pueden encontrar ropa interior. Está padrísimo. Vayan a la vuelta. Muy bien. Perfecto. Hay que ir, patrón. ¿Ropa interior? Para que vaya por los regalos para la señora Sandra. Yo le quiero mandar un saludo a Ismael Andrade Ortiz, que todo el tiempo se lo pasa escribiendo nuestra en Twitter. Muchísimas gracias. Ismael, que no es de aquí, me parece que es de Pánuco. ¡Pánuco! ¡Arriba Pánuco! Saludos. Ahí está la Tigresa del Oriente. ¡Ahí va! ¡La Tigresa! ¡La Tigresa del Oriente! Es que yo nada más me hacía así. ¡Tigresa! ¿Y por qué no podrás rectificar? Siempre hay un nuevo amanecer. Mientras Dios te da vida y sal. Aprovechamos. Una de la Tigresa del Oriente y otra de Lesslie y cada uno de nosotros. ¡Ah, bueno! Pero va a ser en 360 grados. ¡Ah, está bueno! ¡Ah, sí! Sí, sí, sí. O sea, 360 grados. Vean ustedes que es esta manchita, esta manchita es del vestido. Esta también y esta también. ¡Oh! ¡Listillo es de chiquillo este muchacho! ¡Listillo es de chiquillo! ¡Ya saben! ¡Manden su salud! ¡Es... ¡Labrigy! ¡Labrigy! Luego... Arroba Marce Humber. Arroba YoSoyMarcoOchoa. Arroba Leslie Sandoval-bajo. El Pelón de la TV. Y Maritza la Toada también. Todos estamos en contacto con ustedes. Aparte, por supuesto, de arroba Pasarela Tampico. Síganos. Ahí vamos a subir todas las fotografías. Y también en Facebook. Es... Programa Pasarela Tampico en Facebook. ¿Sale? ¡Sale! Perfecto. Ahí está. ¿Qué? Vamos a un... ¡Ya! ¡No dejas! ¡No dejas! ¡Ey! ¡Ey!